El delantero de Rívar Platé es sensación por su goles y su enorme presente, en poco tiempo se ganó el amor del hincha millonario y hasta llegó a la selección argentina. En una entrevista que concedió esta semana, Edgardo Bauza se refirió de manera más que elogiosa sobre el 9 de Rívar. Alario va a ser tremendo, es un 9 espectacular, tiene un futuro europeo y de selección enorme, sin dudas dijo el técnico de la selección argentina. Además contó si piensa volver a citarlo, como hace unos meses, hoy estamos bien cubiertos en el puesto y estamos bien, pero sin dudas, Lucas es parte de este grupo también. Además, Bauza reveló que es lo que le falta al delantero para ser el jugador perfecto, hacía muchísimo tiempo que no veía a un delantero que ataque la pelota como él. Le hace falta irse a Europa, jugar un par de años allá y sumar 6 o 7 kilos, analizó. Por otro lado, contó en qué porcentaje lo tiene en cuenta para su selección y fue contundente, junto con Dybala son los dos chicos que más chances van a tener conmigo, pero no se tienen que dormir, tienen que meterle duro.